Voy a darles un consejo a mis amigos Por si a alguno se le ocurre ser casado Que se ponga muy alerta con su vieja No permita que le pongan el arado Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya pa' qué te digo Si tú lo sabes mi buen amigo No te pases lo que le pasó a Gerundio Por casarse me lo hicieron muy mansito Ya le dieron hasta su agua de toluachi De soltero se miraba muy vivito Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Bueno ya pa' qué te digo Si tú lo sabes mi buen amigo Si te casas no permitas que te agüiten Ni te juntes con Don Juan de la Cotona Porque hay muchos que se creen muy compasivos Y hasta puede que te pongan tu corona Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Bueno ya pa' qué te digo Si tú lo sabes mi buen amigo Si tú lo sabes mi buen amigo Si tú lo sabes mi buen amigo